Muy buenas a todos compañeros pescadores. Quiero improvisar un vídeo tipo review, unboxing, mientras hago la preparación de la filmación detallada de los colores, detalles bajo el agua cuando las condiciones idóneas para ello. D1 Fishing ya mostró la temporada pasada ser una de las marcas más emergentes de señalos de Aliexpress, sobre todo en la calidad, en los diseños, en las pinturas holográficos y cada vez mejor calidad de los anzuelos. Una marca que con modelos como el DT6010 nos está dando muchísimas alegrías en la pesca del Sierra en Canarias, y seguro que en el Mediterráneo desde embarcación podemos conseguir los mismos resultados. La marca que cada vez hace las cosas mejor, modelo a modelo se supera y muy sorprendido por la gran calidad de esos modelos a un precio muy interesante. D1 Fishing, D1 Fishing, conocida como D1 y bueno, vamos a mostrar aquí lo que he recibido. El modelo DD1, en este caso es el modelo DT3015, el hermano mayor de 140 milímetros y 31 gramos. Ya habíamos hecho el vídeo y revisión del hermano pequeño de 70 gramos, en vídeo precioso, acorde con el modelo, que es muy bonito también. Se trata de un paseante de superficie muy contundente. En el modelo pequeño me gustó mucho el delicado Walking Dead Dog que tiene, y ahora vamos al hermano mayor. Mismos colores y características en lo que es la pintura, muy muy detallado. Una lámina interior con un bonito destello holográfico en este diseño roto que está tan tan bonito. Unos detalles a tener muy en cuenta, el degradado en lo que es la aleta, las agallas, los ojos y el diseño. Tenemos aquí las dos bolas de contrapeso y por las formas del molde de 140 milímetros 31 gramos, esto es un misil, es una bala. Ya he estado haciendo pruebas con el color 02, este es el 01, y la distancia de lance con el equipo adecuado es un misil. Tiene... podéis conseguir lances muy largos, buscando grandes depredadores. No os preocupéis por lo que es la calidad de los antelos de serie, porque en este caso sí que por talla y material son muy muy reforzados, no los vais a doblar. Y un afilado excelente, clavan muy bien, muy bien. Deseando que las condiciones del agua sean idóneas, para poder mostraros en los movimientos de este paseante de superficie, los movimientos top water, y ver cómo responde a los ángulos y técnicas aplicadas en la puntera. Ya digo que con el color 02, de momento, el resultado es muy satisfactorio y quiero mostraros a todos para que vosotros lo podáis ver. En las siguientes jornadas, sobre todo, voy a estar buscando la anjova, que ahora aparece en por mi zona, y a ver si tenemos suerte de poder conseguir nuestro premio y poder demostrar la eficacia de este... de esta pasa del señor. Vamos a mostraros los seis colores siguientes, para que podáis apreciar en detalle cómo son. Color 002, igual que en el hermano pequeño, se trata de este blanco nacarado, con evidencias liláceas azuladas. Muy bien, cuidados estos detalles por parte de The One Fishing. La misma banda holográfica, con estos destellos tan potentes. El movimiento como queda sumergido por el agua, al moverlo, va a destellar y va a llamar la atención de los depredadores. Y bueno, tenemos aquí las dos bolas. El movimiento como estáis escuchando. Ese es el movimiento que vamos a tener, porque además de las dos bolas de contrapeso, tenéis también, por la parte de la cabeza, una bolita de gralding. Para llamar un poquito más la atención. Están preciosos, como podéis ver. Color 003. Muy bonito también. Tenemos un cuerpo casi totalmente plateado, cromado. Puntito rojo en forma de opérculo. Esta linealidad hacia el flanco. Y un lomo anaranjado, con esta parte semi-transparente. Bonitos detalles por parte de The One Fishing. El detalle del estriado de las escamas. Y el estriado lineal de esta parte muy, muy a destacar. Muy bonito el molde. Palza plateada. Y como veis, las mismas características en este color tan bonito. Color 04. Uno de los más detallados. Y más características del molde. Con el estriado de lo que son las escamas y las líneas laterales. Agallas rojas. Un lomo que pasa del negro al azul oscuro. Azul y verde. Y este holográfico muy detallado. Que tanto nos gusta. Podéis observar todos los detalles del señuelo. Parece bien sellado lo que son los anclajes. Los anclajes. Aquí lo que suelo hacer, si veis un pequeño hueco. Yo por seguridad ya tengo la manía de aplicarle el cianokinolato. Un poquito para dar un poquito de capa. Pero porque tengáis un hueco aquí no quiere decirle que va a entrar el agua. Porque luego el molde tiene un diseño por dentro que no es directamente esta parte de aquí. Sino que a lo mejor por el grosor del molde luego queda bien anclado. No tengáis miedo por ver un agujero aquí. Pero bueno, yo ya lo hago por manía. Me gusta siempre intentar que me duren los señuelos al máximo posible. Y bueno, aquí tenéis este bonito color. Uno de los más destacados de este modelo. Una preciosidad. Una joya, como podéis ver. Color 005. Representa una pequeña barracuda. Destacando lo que es el plateado cromado de los blancos. Combinado con el negro del lomo y las rayas tipo barracuda. Mismos detalles al ser el mismo molde. Agallas rojas. Y este va a proporcionar unos destechos muy importantes. Con el color que tiene. La panza plateada también. Y una preciosidad. Es un modelo de lo que más me ha sorprendido esta temporada. Ya me gustó mucho el hermano pequeño. Deseando que llegue la época de agua un poquito más calentita. Para darle caña al pequeño. Pero el grande ya puedo utilizarlo. Estamos ahora en primavera y es una época muy acertada. Para buscar por mi zona del Mediterráneo. Buenas anjovas. Tayam, como lo decimos aquí. O el famoso pejerrey. Del Atlántico. Cuando tengáis dudas en los nombres de los peces. Pues ya sabemos, basándose en lo que es el nombre científico. En este caso, Pomatomus saltatrix. Podéis identificar las especies que estamos pescando. Y vamos con el color 06. Uno de los que más me gusta. Sugerido en su momento a V1 Fishing y otras marcas. Me ha hecho un color perfecto. Se trata de un tipo G500 mejorado. En este caso tenemos un holográfico exterior. Y también el de la lámina interior. Doble holográfico. En un color anaranjado por el lomo. Que pasa a un azulado. Y a un violeta. Tirando a granate. Por la parte del franco inferior. Y abajo tenemos. Una panza. Plateada. Pero también con iridescencia. Un poquito azulada. Color precioso. Que además enseñemos a superficie. Que nos está dando muchísimas capturas. Es uno de los colores más efectivos. Con muchas ganas de. Que vayan pasando las jornadas de pesca. Y probar. Estos magníficos. Modelos de. D1 Fishing. Pues bueno compañeros. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestros likes. Suscribirse al canal. Si os gusta el tipo de contenido que os lezco. Y compartirlo con vuestros amigos y compañeros pescadores. Cualquier cosa la podemos comentar en los comentarios. Y os dejo toda la información en los links de la descripción del vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Y que tengáis muy buena vez que acompañaros. Adiós. Cualquier cosa la podemos comentar en los comentarios.